Tres, hola chicos, ¿cómo están? Vamos a hacer la clase de computación, en el curso de computación del día de hoy, miércoles el 27 de mayo, vamos a reconocer e identificar las partes de la computadora, que la semana pasada ya lo habíamos practicado, entonces yo voy a ponerle el nombre con ayuda de ustedes, ustedes ya lo saben seguro, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama esta parte de acá arriba donde todo lo podemos ver a través del video o podemos poder repetir un CV al CPU y escuchamos la música? Entonces lo podemos hacer a través del monitor, que sirve para ver video, ¿cómo se llama entonces? Monitor, muy bien, ¿cómo se llama esta parte de acá que tiene la forma de un rectángulo? El CPU, que es el cerebro de toda mi computadora, es la unidad central de procesamiento, que quiere decir todas las ideas, es como nuestra cabecita, todas nuestras ideas, aquí están todas sus ideas, acá está todo el trabajo concentrado en todo lo que es la computadora. Entonces decimos que se llama CPU, más conocido como unidad central de procesamiento. la parte que vemos aquí abajo es el teclado, que tiene infinidad de teclas pequeñas que cumplen la función para escribir, para cada tecla tiene letras, tiene números, barrita espaciadora para poder hacer espacios en cada escritura, los signos más y menos. Entonces acá este es el teclado. Y por último tenemos al ratón, al que se mueve mucho, que significa en inglés es mouse, no mouse, es un ratón. ¿Por qué será un ratón? Porque tiene su colita, por eso le dicen ratón mouse en inglés, ¿no es cierto? Entonces toda esta es la computadora, pero si hablamos por partes, tenemos al monitor, al CPU, al mouse y al teclado, que todos cumplen una función diferente, ¿no? Como el mouse, que sirve para mover el cursor y se nota en el monitor. En el monitor que es para ver los videos que nosotros podemos observar en películas, por ejemplo, o si no, si escribo en mi teclado, las letras van a aparecer aquí en mi trabajo de Word, las hojas de aplicación. Entonces, pero toda esta parte funciona porque acá está el CD1. Toda la computadora va a funcionar porque acá está el CD1, la unidad que sirve para poder hacer nuestros trabajos. Pasamos a nuestra hoja. Acá tenemos una hoja de aplicación, es la que ustedes van a desarrollar en su casa, pero yo le he desglosado en partes más grandes para que ustedes lo puedan ver. Acá tenemos una computadora, pero de diferentes tamaños. A esta computadora, por ejemplo, yo la voy a pintar de verde, ¿no es cierto? Porque es una computadora grande. Mi computadora grande. La voy a pintar de verde a mi computadora grande. Ahora voy a coger otro color y voy a pintar a mi computadora mediano. Esta es mi computadora de tamaño mediano. Ya está. De color anaranjado. Mi teclado y mi mouse. Muy bien. Ya está. Ahora voy a pintar a mi computadora pequeño. Pasamos por acá. Mi CPU, mi monitor, mi teclado y mi mouse. Entonces, pinté mi computadora grande de verde, pinté mi computadora mediana de anaranjado y mi computadora pequeña de morado. Claro que su consigna es otra. Ustedes trabajan otro tipo de consigna, son diferentes. Ahora, aquí tenemos cuatro escritorios, de los cuales tenemos las sombras de nuestras partes de la computadora. ¿Qué voy a hacer? Ya las he recortado y las voy a pegar de acuerdo a su forma que tengan las partes de mi computadora. Por ejemplo, si yo cojo el monitor, tengo que buscar el monitor o uno que se parezca a él. Tiene la misma forma, entonces la voy a pegar ahí, porque le corresponde al monitor. Puedo coger otra figurita que yo ya recorté, que ustedes también van a recortar, y lo voy a buscar su forma. Tiene casi la forma de un huevo. Y es el mouse. Entonces, lo voy a pegar en el mouse, porque es el mouse. Tenemos acá la forma rectangular. Está en forma vertical. Entonces, la voy a ubicar, su sombra, y la voy a pegar. Ahí le corresponde. Y por último tenemos al teclado. Está recortado, que ustedes también lo van a realizar, y lo vamos a pegar en el escritorio donde está el teclado. Entonces, mis cuatro partes de mi computadora están ya pegados en donde le corresponde la zona. Luego vamos a pasar a esta figura. En mis mismas voy a coger cuatro colores diferentes para unir. Empezamos por el mouse. Lado derecho y lado izquierdo. Mouse. ¿Qué forma de ello será la misma que el mouse? Lo voy a unir. Muy bien. Ya lo ubiqué en su forma y lo voy a unir. Luego voy a buscar el siguiente, que es el CP1. ¿Quién será la figura parecida o igual a él? Muy bien. Este, que tiene la forma de un rectángulo en forma vertical. Ahora voy a unir el teclado, que tiene la forma de un rectángulo, pero en forma horizontal o echadito. Lo voy a unir. Voy a unir. Ya está. Y luego, por último, me queda el monito, que tiene casi la forma de un cuadrado. Entonces, y aparte es la única figura que me falta. Entonces, la voy a unir. Así es, chicos. Entonces, toda esta hoja de aplicación es mis hojas que están acá en en forma más grande para que ustedes lo vean. Ustedes acá me lo resuelven de la forma que está aquí. ¿Sí, chicos? Entonces, hemos terminado la computación. Nos vemos. Bye, bye.